Nos dice que este juego, si tiene sentencia. Por lo tanto, Jaco Eskenazi tendrá que decirnos a qué cobra piensan sentenciar los leones. Breves segundos, breves segundos porque el miércoles habrán dos eliminados. Ya está acá ya esa sentencia. Jaco, aquí van a mandar la sentencia de las cobras. Ah, Yasmín Pinedo. ¡Yasmín Pinedo entonces en trascendencia! Ya está sentenciada Callaza. Y ahora, Yasmín Pinedo. El miércoles, dos eliminados. El viernes, dos eliminados más. Y a la gran final solamente llegarán cinco por cada equipo. Estamos en la recta final y como decíamos, Giovanna, no hay lugar para el error.